¡Suscríbete al canal! Y todo el fin de semana, que dejó mucho que hablar. Vamos a empezar con los círculos. Yo nací en Tunuyán, en el Valle de Uco. Nací en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Y después mis abuelos tenían negocios familiar en el campo, un poco más allá, unos 80 kilómetros de Tunuyán. Esta es la ciudad o la villa cabecera que se llama. De Tunuyán, un pueblo muy tranquilo, es pleno Valle de Uco. Para que ustedes más o menos se den una idea, es uno de los lugares más visitados por los turistas por los vinos de altura, los más ricos, ¿no? De los que se exportan. ¿Bien? Estamos hablando de Tunuyán, Tupungato, San Carlos. Esto que se le denomina la Nueva Toscana, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Me llegó hoy la noticia, la información. A las 4 de la tarde, estas imágenes que ustedes ven, por supuesto ya muy cerca de la cordillera, se darán cuenta que es bastante de día. Un grupo de unas 10 personas empezó a manifestar en la Ruta 40. Estaban desesperados por la situación económica. Estaban diciendo tenemos hambre y empezaron a cortar la ruta. ¿Qué pasó? Cuando la policía intentó desalojar el piquete, porque tienen hambre, ¿eh? Tienen hambre. Salieron corriendo a una cadena de supermercados muy conocidas en Mendoza, que se llaman Los Átomos, que empezaron en la década de los 90, justamente cuando la gente ya no tenía un sope para comer, eran muy, muy baratos, muy, muy baratos, cadena de Los Millán. Y que están en todos lados, son chiquitos, pues se llaman Átomos, son lo que sería acá un chino, no, un poco más grandes. Pero de los que la gente pudo vivir mucho tiempo. Hay 10 aprendidos, 10 aprendidos. Tiros, un montón de gente en las calles mirando. Esto es en Ruta 40 y el Callejón Belgrano, para quienes conocen Tunuyán, es pleno centro. Pleno centro de la Villa Cabecera, tranquilísimo. Tranquilísimo porque es la Villa Cabecera chiquita, después puro campo. Pero esto que ahora estamos escuchando, que pasó a las 4 de la tarde, esas 4 horas nada más, que hay 10 aprendidos que intentaron levantar un piquete, también se fue contagiando a otras provincias que ya venía yo, la cuesta, ¿no? Y que muchos medios ignoraron durante el fin de semana. Pero lo terrible de esto es este video que vas a ver a continuación. Mirá cómo se jactan unas chicas, 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 muy jovencitas, de haber participado de los actos. Escuchá, escuchá el audio y la noción que tienen, mirá. Mirá, chicas, sin pagar nada, compañeros. Nosotros somos re chorros, ¿eh? Vos te saluda. Mano, ¿no? Andamos a repiarlas. Mire, como 100.000 pesos tenemos acá de lucas. Ah, regí. Manso, campero, mirá, me traje el carrito. 4.000 pesos. Ven, ven, ven. Mirá, chicas. Sin pagar nada. Hay como 100.000 pesos. Primero que había orgullo en esas imágenes. Digo, no hay un editorial para hacer, no puedo hacer un editorial. Pero porque las imágenes son obvias, porque el audio es obvio. Sería hacer demagogia. Pero la verdad es que acá cuando Sarmiento decía que todo empieza y se termina la educación, tiene razón. Tenía razón. ¿No? Son chicos, jóvenes, muy, muy jóvenes, que le están pasando mal, evidentemente. Y que están hartos de pasarla mal. Y que se jactan del delito. Es decir, que tienen cero instrucción cívica y cero conciencia de lo que esto conlleva o de lo que puede pasar. Porque, claro, los ladrones entran y salen. Los chicos no están nunca, nunca caen presos, ¿no? Y encima, y encima, que acá yo no sé si pecan de inocentes o... Porque realmente, vos las ves si son chiquitas de 11, 12 años. O si realmente es la picardía de subir, eh, mirá, mostrando las caras a las redes sociales. Esto que no pasaba cuando nosotros éramos más chicos, obviamente no tenías esta posibilidad. Pero también conocen de la impunidad, ¿no? De ser chico, mostrarse, tal, entras y salís. ¿Cuál es? Y mientras tanto los comerciantes dicen, esta es la realidad, esta es la realidad de la Argentina. Esta es. Nos vamos a ir a Isidro Casanova, que también tenemos que hablar de... Porque la pobreza, la falta de educación, arrastra a la delincuencia. No es toda una cadena. No se puede hablar de una cosa separada de la otra. Es mentira. Eso que no quiero hacer creer es mentira. Una cosa es consecuencia de la otra. Agustina Binotti estuvo en Isidro Casanova, en el velorio, donde estuvo toda la Policía Federal de este joven de la fuerza de tan solo 37 años que fue asaltado por varios, varios, un robo piraña en la puerta de su casa y que le quitaron la vida, ¿no? Llegando al hospital. Así, a balazos, frío. Pero le vamos a preguntar a Agustina. Agus, ¿cómo estás? Contanos. Contanos cuál es el clima, que debe ser de lo peor, pero... Gracias, Agus. Lo remataron a balazos, ¿no? Policía de la Ciudad, está toda la Federal. Vamos a hablar con Matías, el cuñado, que relata un poco cómo fue la situación y cómo se sienten ellos. De a cinco o seis lo agarraron, ¿eh? Bien, bien, bien machitos. A ver. En la cabeza. O sea, se dan cuenta lo que estamos viviendo, ¿no? Esto ya no es, bueno, te mato porque te quiero robar, porque necesito la plata. Es el de... Sabe total. Es una debacle, digo, es la anarquía absoluta. Vuelvo, pum, por la duda, total no pasa nada. Nada, de verdad estamos viviendo en una película de ciencia. ¿Usted cree que estamos viviendo en una película de ciencia ficción? Sí, sépalo. Sépalo, porque a la vuelta de la esquina están las elecciones. Sépalo. Y si no, mire, ¿quiere más ejemplos? Vea esto. ¿Hay derecho a esto? ¿Hay derecho a esto? Esto fue un morón. Plena luz del día. Volvía una mujer con su hija, su hermana, y el papá pasaba en una camioneta blanca que ustedes la van a ver. Yo voy a hacer silencio porque esos dos motochorros que ustedes ven ahí, esa moto, venían persiguiendo una chica, primero les pongo un texto, que se cruza por delante con campera marrón, pero cuando se dan cuenta que pueden tener un botín un poquito más frondoso, más gordo, se paran. Escuchen los gritos de la nena. Mirá. Ahí toman la mochila. Mirá, ¿ves esa chica con el mochila de campera marrón? A esa la perseguían. Cuando ven el auto, atacan. Escúchame. Vuelven, ¿eh? ¿Escuchás el tiro? No quiero, grita la nena. Papá, grita la madre, ¿no? Entre las dos tratan de sostenerla y cuidar a la más chica, pero los motochorros volvían y les pedían más cosas. Fíjate que la madre en un primer momento les da todo. Le tira la mochila, el celular, todo. No, volvieron de nuevo en esa moto que no los agarrás más. Gracias a Dios estaba el padre de estas chicas que venían en una camioneta blanca y que pudo disuadirlos y que se fueran. Pero el trauma que le queda a esta nena, ¿hay derecho a vivir así? ¿Hay derecho a vivir así? Realmente. Porque no podemos dejar de... A ver, uno dice, bueno, las noticias son noticias. No podemos dejar de mostrar lo que de verdad está pasando. Esto no es un armado de actualidad. Estas son las cosas que pasaron el fin de semana, donde todos estamos mirando para todos lados a ver si nos matan un hijo o no, si te matan un padre. La gente que no tiene para comer y las elecciones a la vuelta de la esquina. Y pensamos que con esta patología mesiánica que tenemos los argentinos vamos a buscar soluciones mágicas. Esto es un problema cultural, gravemente cultural, que está instalado. Me saco, me vistieron de rojo hoy, ¿no? Porque eran complicadas las noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Somos ñuls ahora, mire. Yo de roja, usted de negro. No me va a denunciar a nadie, ¿no? No, usted está impecable. Somos de ñuls. Impecable, de ñuls. La gente de rosario. Mire, ahí está, mire, estamos. Somos de ñuls. Y ahora de Colón, del Zabalero también. También, Zabale. Zabale. A ver, cuente. Pero ahora que entró usted, mejor, porque me va a traer buenas noticias, me va a traer una con la que sé que me voy a indignar y me voy a re que te contra indignar. Pero mientras tanto, no. Bajemos. Mientras tanto, lo aguanto. Bueno, hablemos de este... Por favor. ¡Qué felicidad! Ya no es noticia, campeón. 44 títulos. El sábado se coronó campeón. Pero estos son gestos. André Rosé. Sí. Mire, acá le pone la cinta del capitán, Ligo Messi, que no para de ser terrenal con todo el mundo. Sí. Aunque para nosotros... ¿Quién es André Rosé? Era el capitán anterior del Inter Miami. Entonces lo que hizo... Es que lo vino y le hace rucho el... Claro. Entonces vino Messi y dice, tomá la cinta. Y él le decía, no, no, no. Sí, tomá, tomá. La cinta es tuya. Y eso significa para el jugador que haya subido al podio y a levantar el trofeo de campeones. ¡Qué grande, Messi! Claro. Porque Messi ya levantó la Copa del Mundo. Todo. Acá está, mire. Le pone la cinta. André Rosé, defensor. Sí. Capitán anterior a Messi. Dale, ponétela. Yo estoy jugando los Playmobil acá. Claro. Estoy jugando un picadito con los chicos. Ya está. ¿Y qué se comunicará a Messi? No me lo imagino hablando en inglés. No, no. You, you, yours, yours. Se hace entender. Aparte la cinta viene Messi, yo todo le digo que sí. Qué gestazo, ¿no? 44 títulos para Messi, el más campeón de todos. Claro, sobrado está. Llegó, aparte, usted recuerda hace poquito, el 21 de julio. Llegó, se vistió de rosa y ya es campeón. Qué lindo disfrutar la carrera así, ¿no? Sí. Poder disfrutar el final de tu carrera. Bueno, no sé si el final o por lo menos ya como un remanso, ¿no? Ya obtuvo todo lo que quería, todos los sueños que... Y compartir. Mirá, ¿quién iba a decir? Con Beckham. María Adams, con Beckham, al lado de la primera dama, que es ahora Antonella. Ahora es Antonella. De Rosario al Mundo, viejo. ¿Quién hubiera imaginado? Antonella desplomó. Yo estuve en Londres hace un tiempo, atrás, haciendo un curso de inglés, terminando un curso de inglés. Muy bien. Y estaba en Kensington. Kensington es uno de los barrios más posh, posh, como les dicen ellos, ¿viste? La posh, ustedes decían. Ahí está. Y venía caminando, ¿me acuerdas? Y me levantaba re temprano, me tomaba el tren. Venía caminando y enfrente venía una chica muy delgadita, morochita, con lentes y dos monos enormes. Atrajo un cochecito, era Victoria Adams o Victoria Beckham. Y yo la miraba y decía, che, es esta. Y sí, eran dos tipos grandes atrás cuidándola. Y ahora en Miami. Victoria. ¿Quién dirá? Ya está, pasaste. Mandamos a nuestra reina a nosotros. Antonella, acá están los pedales. La definición, le atajó al arquero. A ver. El Inter Miami campeón, Messi corre. Otro título más para el argentino, marcando récord. Pero no solamente lío, todos nos abrazamos. Estamos todos ahí. ¿Quién más? ¿Quién festejó también? A ver. El Kuni. ¿El Kuni? Se le dicen ahora. Ahora le dicen el Kuni. El Kuni abuelo. ¿Por qué le dicen el Kuni? Festejó el Tata Martino, obviamente también festejó el Tata. ¡Ah, mirá! Mire, ahí está, mire. Mire lo que dice. Vamos, dice el Kuk. Vamos, dice. Ahí está, vamos. Otro título, su amigo. Sí, esos son nuestros amigos cuando nos ven en la tele ahí. ¿Qué es lo que dijiste? Mire, el Trezor, la misma altura que el Kuni abuelo. Bueno, tiene un tremendo Trezor para mí. ¿Lo era comprado a cuánto el dólar? 12.000 pulgadas tiene, claro. Mire, el Kun desaforado con el festejo. Qué rojo que no estuvo el Kuni. Bueno, espere, tampoco porque está en todos lados. No está tan lejos. Tiene una vida. ¿Dónde está? Y él está en Miami. Digo, qué rojo que no se acercó para festejar con su amigo. Espere, 28.000 mangos, 28.000 dólares una entrada. Y el aumento de la nafta no le dejó llenar el Kuni. No, 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 pero la reventa era una locura. El Kuni, mira que está. Vamos, decía, vamos. Mirá, qué bien. Oh, y acá. Tíramela, tíramela que lo atiendo porque vengo cargada el fin de semana. No, ya acá. Con la política, con las cosas que pasan. Porque también era algo histórico que es el campeonato del mundo arriba. En el medio de los festejos, Jennifer Hermoso, que es una de las mejores jugadoras que tiene el plantel, fue a recibir y mire, le dio un pico. No, no, no. Le dio un pico. Jennifer Hermoso, 33 años. Pero no fue un pico, no fue un pico. Bueno, sí, fue un pico. Le agarró la cara. Vos, perdóname, ahí hay un abuso absoluto. Yo no soy feminazi, siempre lo digo. Lo digo en criollo para que se entienda. Es un escándalo esto. Por supuesto que es escandaloso. Es un escándalo. Para aquellos que dicen que nada, que las mujeres dejemos de hacer lío, que dejemos de hablar. Pero realmente, vivimos en un mundo machista. Es así. ¿Con qué derecho le agarrás la cara y le das un pico? Ahí está, mire, ahí está el beso. Yo me voy a acercar porque para ahí alguien que no lo ve, está por acá arriba. Ahí está, mire. Ahí está, ahí está. Ahí le da el beso, mire. Ahí está el pico. Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca. Pero es una locura. Ganó con el Barcelona. Ahora se está debatiendo en estos momentos si esta persona que está acá, Rubiales, debe dejar o no el cargo. Pero por supuesto que lo tiene que dejar. ¿Qué estamos debatiendo? Escándalo en España. Ahí está, este hombre. Mira, el beso en la boca. Pero es un sometimiento. Es un sometimiento. Adelante de todo el mundo, por autoridad, abusos de poder, sigue siendo sometimiento. Che, dejémonos de hinchar. Mirá que yo no soy del discurso. Dale, las mujeres. No, pero estamos en un mundo machista. Si una mujer habla con vemencia, está loca. Si un tipo habla con vemencia, tiene coraje. Dejémonos de joder. Che, dejámosle la verdad. Esto es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Y me gustaría ver a las oloras también, estas que arman tanto de pelote, diciendo alguna cosa. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Nos tenemos que ir. Sí, indignada. Me voy a indignar. ¿Qué te diga? No, pero mire cómo está usted. Poneme un poco de amor. De rojo. Poneme un poco de amor. A ver si quieren. Ay, mirá, Diosa Sandra Viano. ¿Con quién está? Nos fue, nos dejó. Se nos va yendo el amor de a poco. Chico Navarro, nos vamos a ir con esta canción tan bonita. ¿Sabes cómo se llama esta canción? ¿Cómo? ¿Algo contigo? Nos vamos. De una manera loca. Se me porta mal, la pasan bien. Nos encuentro mañana a partir de las 11 y media noche o mucho más antes de media noche. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 ¡Gracias!